Noche feliz o no sé, que la gente me diga. ¿Una película? Sí. Que le toman la casa a un pobre pibe, la cana, y el gordo es el portero. Sí. Y está el flaco ahora. Alfredo. Alfredo, Alfredo, sí. Está con un short muy, muy corto, ojotas y una camisa abierta, y le abre la puerta, él es el portero, y le abre la puerta, y los canas le saquean la casa al pobre pibe. Claro, claro. Y él dice, qué olor a droga que hay acá. Entonces, por ahí ven un cuadro, y dice, ese cuadro es el cana, el cana, me lo voy a llevar. Ese cuadro en Estados Unidos lo usan los drogadictos. Típico de cosas de barrio. Qué terrible. Este es el droga. Y eso te vas a acordar a Willy. Eso te vas a acordar a Willy. No, no, a Willy vas a acordar el whisky. Ah, el whisky. No era, vos crees que no le dicen Willy, dicen whisky. Whisky Cohen. Whisky Cohen. Whisky Cohen. Se pone Willy para la red. El mejor reporte del mercado, Whisky Cohen. Vos sabés que llegamos el otro día, yo no lo quería decir, ¿no? Y había horas cabios. Terrible. Como pocas veces. Me miraba, ¿cómo se llama? Maite. Me miraba como diciendo, yo hago lo que puedo. Vos sabés que la policía lo separa. Maite está limpio igual. La policía lo separa siempre. Maite tiene sus cosas. Llega a la mañana borracho y le quiere pegar al chino al lado. ¿En serio? Sí. Dice, ¿por qué no se vuelven a su país? ¿Te pinta xenófobo? No, no, no. ¿Te pinta xenófobo cuando estás cabido? Sí. Te has cabiado y dice, vuelvanse a su país. Sin hogarca, volvete. Acá no queremos chino. ¿Quién, lo cobarde o huele? Huele. Huele. No lo tenía Willy. ¿Está chequeado esto? Sí. Está todo en las cámaras de video de la radio. No, no, no hay momento de chequear. Pero vos sabés que me decía la policía que viene, lo traen, viste, que lo... Sí, medio fisurado. Sí. Lo bajan hacia hoja de los brazos y se va directo al chino. Vení, chino de mierda. Y otro dice que... ¿Lo agrede de la nada? De la nada. Qué malo. El chino salió y Willy sacó del sobretodo. ¿Tiene un impermeable? Una caña de bambú. No, no. Dice que hacía el samurái. Guau, guau, guau. Qué tipo agresivo. Porque vos lo ves, no parece... Como quería, un salicorvo. Quiero verlos así. Claro. Bueno, me acabo de enterar que se llama Whisky Coan. Whisky Coan. A la aire sale bastante bien, o sea, se ve que no... Eso menos. Tiene experiencia. Fíjate, va mejorando. De seis a siete está quebrado. De seis a siete está quebrado igualmente. Lo cobarde y tiene el chocón. Toma agua. Tiene resaca. Lo puede manejar, lo paran y le sacan el auto. ¿Pero por qué? Y entonces dice que él le estaba haciendo de lo de la caña al chino. Claro. Samurái. Y dice que bajó Longobardi. Bajó Longobardi. No, menos mal que no estamos al aire. Bajó Longobardi y lo fue a buscar. Dijo, vení, vení. Dice, dejá esos enanos verdes que te están atacando. Ah, no, pero... Ah, mirá el estado de los dos. Ve cosas. Había clavado un bicho, decí vos. Está embichado. Ve a lucir. Y cuando te dedicas mucho a la economía. Claro. Terminás mal. No, la verdad me sorprendés. Más de esto no puedo decir. O sea, habría que transmitir el programa a la mañana de una granja, digamos, para que se recupere en todos juntos. Viaje de vuelta. Viaje de vuelta. Qué barro. Se podría llamar así el programa, Viaje de Vuelta. Viaje de Vuelta. Por eso me lo van a dar tarde. ¿Y esto es nuevo o es de hace mucho tiempo? No, yo ya cuando estaba en Radio 10. Ah, ya venía. ¿De Longobardi? De Longobardi, sí. ¿De Carlitos qué sabemos, el ferecho de Longo? ¿De quién? De Carlitos. No, no. Dicen que es dealer. ¿En serio? Dicen eso, pero... Apuestas. Dos años que no cobra. No. Y me dijo... Le digo, Carlitos, ¿por qué no te cobran? Eso es grave, ¿eh? Porque él quiere que me vaya y no le cobre. Dice, yo me quedo hasta que me paga. La indemnización. Pero vos sabés cuántos años de antigüedad debe tener Carlitos. Y a ver, dejame pensar. Dice, porque le había hecho... Un típico de años. Porque Carlitos, del auto de Carlitos, dice que le consiguió Longobardi con los contactos que tiene el 08 trucha. ¿Como vudú? Sí. ¿Como vudú? Sí. Claro. Y en agradecimiento el tipo no le hace un papel. Mandémosle un abrazo al señor Santiago Fiorito, los mejores periodistas de este país. Fioro nos está escuchando. Un beso a Fiorito. Que participa activamente del par. Nada que ver con esto, un tipo serio, correcto. Dice, creo que la peli de la que habla Mavi es Felicidades. Ah, sí, Felicidades. ¿Vos sabés que ahora que decís, lo vi a Carlos, a Carlitos, con un bidón y una manguera, digo? Ah, no, no. No, no, no. Eso fue el día que faltaba nafta. De afán en nafta el camión exterior. A Fiboli. Le choré a Fiboli a nafta. No, es imposible. A Fiboli no le podés choré. Nada. ¿Por qué? Porque no, porque ya le había chupado el nafta a Longobardi. Los cinco litros se lo pasan de auto a auto. Ahora, escuchá una cosa. El auto de Longobardi. Está bueno que es el último programa, el último pase del año, chicos, disfrutémoslo. El auto de Longobardi es Poncho. Lo digo así. ¿Poncho qué quiere decir? ¿Poncho qué significa Poncho? Duplicado la número. ¡No! Pará, es muy grave lo que está diciendo. Sépanlo. Es un delito penal. Claro, vas a tener que denunciar toda la justicia. Yo no voy a ir a la justicia. Si me llama a la justicia voy y declaro. Si hay un fiscal escuchando. Viene Marijuán después con la retroexcavadora. Si hay justicia, que me llamen. Debería llamarte rápidamente el fiscal Marijuán. Y van a desenmascarar a Longobardi. Van a hacer pozos acá en el fondo para buscarle la nafta. Ahora, ¿qué caída sería? La caída de un imperio, ¿no? Un tipo intachable, todo eso. ¿Te reís? ¿Te reís? Pero perdóname. Longobardi es un tipo intachable. Sobrecalificado. Sobrio. Honesto. Lo único que tiene de intachable es que no puede viajar en tacho porque debe. No dejó de cagar un solo taxista como estaba en Radio 10. No, pero ¿qué es lo que hace? No le es garpa. Le decía al taxi, aguantame que ya salgo. No. Se metía hace cuatro horas de programa. Es terrible. Y después salía y le decía, aguantá que sorteamos el taxi y te lo hago ganar a vos. No, pará. Mirá. No, pará. Y eso me acuerdo. Me acuerdo que Daniel ponía las banderitas para regalar y él las vendía. Las vendía. No. Se ponía en la esquina a venderlas. Dos por cien. Longobardi. Si yo un día le dije, pero eran gratis, ciertas, ciertas eran para regalar. No, dice gratis son las que no tienen el palito. ¿Hacía tráfico de banderitas? No, vendía. Borracho en la esquina de Urián de Nicaragua. Vañera, 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 vañera. Maestro. Maestro. ¿Qué tal? Yo, de la verdad, me estoy enterando de todo ahora. ¿Vos nunca denunciaste todo esto? Ahora. Ah, ahora la idea. Me lo comí 20 años. Pero como estoy grande y no me quiero ir con esto adentro. Claro, claro. Estoy hablando acá. ¿Qué te lleva a contar? Es momento de contar la verdad, claro. ¿Eh? ¿Qué te lleva a contar todo esto? Yo creo que el mercado tuvo miedo, te lo escuchó, 9,80 el Dolor Blue. Mirá, se está disparando el dólar. ¿Te recuerdo cuando Longobardi sortió un boxer blanco con manchitas marrones? No. ¡Babi! ¿Palometiado? ¡Babi, no, qué asco, por Dios! La gente creía que era un cachorro. No. Laburaba el doctor Romero. ¡Dálmata, boludo! ¿Qué va a ser? Vino la señora que ganó y le dio el solchillo. No, sos una asquerosa. Escúchame, Babi, tenemos un debate muy fuerte. ¿Vos usás video, sí? Sí, claro. ¿Vos el video cómo lo usás? Hoy es el día del inodoro. Claro. Porque Lara tiene una teoría de cómo... Dale un beso al tuyo. Mirá. Acá Larita tiene una teoría de cómo se usa el bidet. El día mundial del inodoro. No, con humildad igual no es una teoría. Es como funciona. Es así. Yo no uso, no uso... Bidet. Papel higiénico. Ah, bueno. No, no. No, porque en realidad hay baños que están mal diseñados y el bidet está lejos del inodoro, pero el bidet tiene que estar al lado y uno tiene que pivotear con el pie. Y las canillas tienen que quedar de frente. O sea, vos el bidet lo tenés que usar con las canillas de frente. Sí, es verdad. Mirando a la pared. Ah, ¿y lo usas así? Ah, al revés. Claro. Al revés. Si no estás todo así con las canillas... ¿Sos de chorro fuerte o de besito abajo? Fuerte, fuerte y frío. De frac, frío. Y varias veces por día, ¿puede ser? Todo el tiempo. Porque yo no... Eso más que un lavado es un enemas. Por ejemplo, yo cuando... Ni cuidado porque así se empieza, ¿eh? Yo cuando sufro, mucho cuando viajo, que no hay vida en ningún lado. ¿Viste lo que es viajar a Estados Unidos o Europa? Ah, ¿viste? ¿En ningún lado? No, y lo peor es cuando tiene... ¿El que sale de abajo? ¿Ducha? ¿Qué se hace? Ducha, ducha. Me pongo en bola, abro la ducha... No, boludo. Pero hay muchos que hacen ducha. No, boludo, ducha. Cargachuelo. No, porque tiene la manguera con la... Buen provecho a la gente que está por la porción. Viste que muchos sinodoros tienen... Ahí sí comes cagada, blanco. Viste que muchos sinodoros afuera tienen como ese cañito que sale... Horrible. Horraco, aparte cae todavía arriba. ¿Cómo, cómo? Está el inodoro común y tiene como un bracito armado así... Pero vos que cae todavía arriba. Con una rosetita. ¿Eh? ¿Pero vos haces en el video? No. ¿Cómo cae todo de arriba? No cae nada. ¿En el cañito que te digo? Pues no cae nada. Parece que va bien y se lo va a arrachar. Se caga en el grande, no en el chiquito. No, claro. Pero por eso. No, porque por ahí no... Pero en Estados Unidos vos usas todo en el mismo lugar. Vas al baño y después sale el cañito ese. No hay en todos lados. ¿Querés que te cuente la historia del cañito? Ah, el cañito que viene. Claro. Sale de abajo. ¿Te puedo contar la historia del cañito? Un brownie. ¿Cómo? En los años 90, Muñeco Mateico se fue a Miami a vender inodoros y vident. Una gran idea. Y le fue mal. No, el Muñeco Mateico fue el que introdujo... Y porque tiene que haber una cultura del vidente. El vidente en el mundo. O sea, exportaciones de vidente. Exacto. Es que no hay vidente en el mundo. ¿Sabes por qué no hay? Solo en la Argentina. Por dos razones. Primero porque dice que los médicos que saben, dicen que todo lo que tiene que ver con la materia fecal puede ir a la patria genital de la mujer e infecta. Ah, mirá vos. Al pasar la mano en el jabón, porque no saben lavarse. Y el segundo es porque antiguamente en los prostíbulos de Francia se había para lavarse y parece que, no sé, que olvidé de las prostitutas. Claro. Ah, como que es un tema... Cosa que no me cierra. Me cierra más lo de que si vos pasas de una patria genital... En otros países por la sequía también. Cuida el agua, el medio ambiente. No, porque si no no habría... Claro, en Israel no hay. Bueno, en España hay carteles que dicen que vos sacas agua de la tierra en pozo, vas preso. Pero yo no conozco, en ningún país del mundo hay bidets. No, muy poco. Salvo en Argentina, ¿dónde vas? En Miami, por ejemplo, hay casas de gente que se ha puesto argentinos que viven allá y se pusieron bidets. Claro, claro. Pero es horrible que no haya bidets. Y me tocó, por ejemplo, en Francia, un hotel, que la pared del baño era toda de vidrio. Claro. Y yo me fui, pedí cinta adhesiva. Claro. Diario, viste, y tapé toda la pared con diario. Vos, Lucas, te molesta cuando vas afuera y no hay... Odio que pase eso y, sobre todo, odio el cañito ese que sale de abajo. Lo que pasa es que es cultural. Es bueno, claro. Eso puede estar acostumbrado. Sí, termina usando papel. En otros países no se bañan. Ahora, es muy masivo el papel. Casas muy importantes de Miami, por ejemplo, de Europa, no tienen bidets. No tienen bidets, claro, claro. Sí, sí. Esa es la costumbre argentina. A mí no me gusta. No sé cómo se hagan un Uruguay. Pero, ¿qué es el tema? Hay que limpiarse con papel, nada más? No, no, no. Claro, y sí, si no hay bidets. No, no, porque hay mucha gente que lo usa al revés al bidet. No, eso sí. Porque chorrea todo el baño. Pero hay que lavarse. ¿Cómo que chorrea todo el baño? Claro, porque, pobres, hay baños mal diseñados que el bidet está lejos del inodoro. Entonces ahí chorrea todo el baño. Está al lado del inodoro. No en todos los baños. Ahora están naciendo pibes con el culo, un guardabarro en el culo. ¿Cómo? Disculpame. Están por genética. Nacen pibes con un guardabarro en el culo que hace que no se pique para ningún lado el bidet. ¿No te pasó ir nunca a esos que tienen el inodoro muy alto? ¿Viste que ahora están medio de moda? No. ¿Cómo sería eso? Sí, porque hay inodoros, los más caros son más altos. Entonces por ahí te quedan las patitas colgando y es medio incómodo. No, lo que pasó es que la mejor forma de ir al baño es en cuclillas. No, vas a tirar esa teoría. No, no, pará, déjame terminar. El aparato, es como la mujer para parir. Tenía que estar más bajo el inodoro. El aparato digestivo trabaja mejor si vos estás en cuclillas. Voy a ilustrar para la gente de YouTube. Atención YouTube. No lo hagas. No lo hagas. Dicen que para ir al bidet la mejor forma es pararse sobre el gozo y la cena al bidet, ¿entendés? Como si estuvieras en el pasto. No, yo, vos sabés que tú estás yendo al pasto. Tengo un monólogo hecho sobre... En realidad es mucho más cómodo. Tengo un monólogo hecho sobre el baño. ¿Sí intentaste una vez? Por supuesto. Como estás constipado es un... Ay, qué feo. Hay un monólogo... Sí, hay mucha gente que se patina. Patinás en la bañera, patinás en el piso. Hay gente grande. No, la gente chica la ve. Patinás en todos lados. Después hay puntas. Hay mesadas con puntas. Hay cosas que si vos patinás te podés matar. Mucha gente muere en el baño. Está muy mal diseñado. El baño es el lugar de la casa que está peor diseñado. Es que es triste morir en el baño, ¿no? No sé. Ese es el famoso cacofuego. Pero, este... Porque aparte me imagino que en mi caso, si me pasara, sería el peor final. O sea, me encuentro en tirado en la bañera. Salgamos ahí, salgamos ahí, por la duda. No, pero en serio te digo. Fíjate que todo lo del baño es peligroso. Sí. ¿Vos tenés bañera o tenés...? No, 85. Yo lo estoy actualizando. ¿Qué cosa? Muy bien, el Lólar, Lú. Ah, ustedes están hablando del baño y el Lólar está... En esta charla, mientras aprendí a usar el bidet, subió 5 pesos. Ah, perfecto. Sigamos con el bidet, perfecto. Hoy abrió 9,20. ¿Tenés bañera, sí? Sí. ¿Y te gusta hacerte baños de inmersión? No. Es una pérdida de tiempo total. No, no me gusta. El baño de inmersión es espectacular. Lo que pasa es que no hay tiempo para hacerlo. A ver, porque no nos bañamos todos juntos. Yo hay veces que abro la ducha en el baño de inmersión, escuchás a tu avi, y desayuno mientras cae la ducha. Y luego los diarios en la bañera. Ah, eso es un daño. ¿Vos te bañás siempre en inmersión? Casi siempre, sí. Obviamente me pego en la ducha. Yo tengo una bañera grande. Cuando me baño de inmersión... Tres veces, por supuesto. Hace bien te relajado. Tampoco... Me gusta. Tampoco como en el baño, y mucho menos comer en la cama. ¿Cómo vas a comer en el baño? ¿Quién come en el baño? La costa, ¿con qué? Sí, en el baño. Pero se te caen todas las miguitas en el coche. Después se van. Además, hay bacterias... Eso es desagradable. Hay bacterias que dan vuelta por el baño. Inaseptable. Y comer en la cama es un asco, porque... No, la miguita en la cama es un asco. Te vas a dormir y te quedan las miguitas. Sí, pero un desayuno con una buena bandeja está bueno. No, no, levantate y vas a la cocina. Estás pensando cosas raras, obviamente. ¿En qué pensaste? No, no. Olvidaste. Tienes una cara... ¡Nada! Pero, escucha, bravo. Está tentado. Está tentado, claro. ¿Se imaginó? Es muy fructosa. ¿Ves que aparte mi cabeza está pelada? Es de los bandejas hoy. ¿Cómo te imaginaste la escena? No, no. Hoy es de barranque total. No te digo nada, nada. Bueno, volvamos a Dinodoro. No, bueno, listo. No, la historia es esa. ¿Quién votás el domingo? Hablando de Dinodoro, ¿a quién vota? Sí, sí. Che, estoy cansado. Hoy yo publiqué una cosa que me pareció muy graciosa. Que ya me olvidé, pero... Algo que hablaba de los locos, de mi ley del voto, no me acuerdo. Sí. Lo publiqué, pero me llegó y lo publiqué en mi Instagram. Sí. Entonces... Fíjate, si querés. No, yo estoy podrido de la campaña, chicos. De la agresión. Quiero que ya sea viernes, que haya veda. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te putearon? No, sí. Vame, chicos. Entonces... ¿Una historia o no? No de bola. No, no, te cuento. Que el tema es de... No sé. Y Brancatelli me contesta. Me pone panqueque, no era que votabas a masa. Bueno, pero... Y te dice... Me lo miré aquí en... Vi el debate, me quedó claro que mi ley no es político, lo voto. No es mío. Me pareció gracioso. Ah, lo vi, era como un meme. Pero no es mío. Era un meme. Sí, pero yo no lo hice. Está bien. Pero yo hice otro. Ahora, para contestar a Brancatelli, que dice... Que si hasta ahora no gobernaron los cuerdos y nos volvieron locos, a lo mejor si gobiernan a los locos, volvimos a la cordura. Es un juego de parada. Está bien, está bien. Pero Brancatelli no se cansa de ser obsecuente y alcahuete del cañerismo. Cobró Brancatelli. Cobró, cayó Branca, sí. No, no, no cobra, pero le digo. Pero me conté también que lo defendí toda la vida. Pero no, por eso. Cuando lo agredieron en Miami, salteé a defenderlo. Hablé con la mujer al aire y con antes de derecho a ser... Divina, Cecilia. Una mina divina, gran periodista. Cecilia. Cecilia insignia. Me detene. Bueno, ¿qué lo criticó? ¿A quién? A Brancatelli. Ah, no lo sabía. No, a la mujer, no. Una mujer que lo criticó en un... Ah, ah, ah. Que lo filmaba. Sí, sí. Yo le dije, no hay derecho. Cualquiera podía... Me acuerdo, me acuerdo. Y después salí y te pega. Que es cero código, por favor. Además, me hubiera encantado ponerlo yo. Pero no puso, me pareció muy gracioso. Claro. De hecho, es gracioso. Sí, estaba bien. Es un buen juego de palabras. Pero bueno, estoy harto, chicos, de esta guerra sucia. Estoy polio de la ascensión. Ya termina, ya termina. Es miércoles, queda mañana y listo. Igual yo les aposté a Leo y a Yanni que estén atentos al viernes, jueves, viernes. ¿Por qué? Porque la última elección, el viernes, fue lo del tren. El último carpetazo. Algo va a pasar. Sí, sí, claro. Algo va a pasar. De los... La campaña de miedo del tren. No, el boleto. Con masa, con mil... Wallman dice que el viernes va a haber un carpetazo último. ¿Quién gana, che, para ustedes? No, no. ¿Tiene número o no? Para mí hay un empate técnico y puede pasar cualquier cosa, de verdad. No se puede... O sea, si eso es un promedio de todas las encuestas, el escenario es muy cercano a 50 y 50. No se puede dar números, no se puede dar números, no se puede... No, no, no. Quiero aclarar que no tenemos números, no podemos dar... No, no, no. Es todo muy parejo como... 50 y 50. 50 y 50, sí, sí, hasta ahí. Puede pasar cualquier cosa. Vayan a votar, es mi único cosa. Mientras todos, todos payasos, se pelean... Pará, voy a hacer un pedido al aire para mañana. Ayer me decían que hay muchos lugares, esto les va a interesar. Que se cayeron reservas de vacaciones de fin de semana largo. Qué bueno. Porque hay gente que quería votar. Por primera vez me parece bueno. Me dijeron números exorbitantes de 30, 40% de caída de reserva. Es que la gente de turismo está enojada porque no corrieron el fin de semana largo. Bueno, yo pregunté en Mar del Plata, por ejemplo, me dijeron, no es así, estamos bien de reserva. Si alguno que nos está escuchando nos quiere mandar un mensaje y contar, che, yo tenía reservado y desreservé para poder votar, mañana pasamos el mensaje. Con todo respeto al empresario de turismo, lo lamento en el alma que pierda unos pesos, pero está en juego el país. Nada más. Fabi. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. ¿En qué se parecen los frutos del bosque? Gracias.